Hoy vamos a actualizar una aplicación bastante interesante dentro de nuestros teléfonos de Xiaomi y es una aplicación que por lo general no lo tocamos mucho me refiero a la aplicación encargada del sonido, del sistema o de los audífonos así que si quieres saber cómo modifica tu sistema y te da una nueva opción pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio lo que vamos a actualizar es algo bastante interesante en nuestros teléfonos de Xiaomi una aplicación que por lo general no lo actualizamos y no sabemos qué novedades nos puede traer recordemos que esta versión es la versión del HyperOS y les voy a mostrar a qué aplicación me refiero voy a ingresar nuevamente aquí a ajustes para que ustedes lo puedan ver quizás en el título ya lo vieron y también en la miniatura pero es aquí dentro de la opción de sonidos y vibración por lo general no ingresamos aquí casi nunca o bueno en el caso mío casi nunca he hecho videos de esta función pero vamos a ir a la última opción donde dice efectos de sonido ingresamos por aquí y por defecto me viene Dolby Atmos en el caso mío me viene Dolby Atmos porque este teléfono tiene certificación de Dolby Atmos pero aquí me va a aparecer ahora una nueva opción por lo general solamente me aparece activar o desactivar Dolby Atmos en este caso lo puedo desactivar o activar pero si yo actualizo una de las funciones del sonido para los teléfonos de Xiaomi versión HyperOS recordemos chicos que esta es la versión de HyperOS que nos trae una nueva función súper interesante recordemos esta función quizás lo voy a hacer así una captura de pantalla para que podamos ver la diferencia luego y vamos a ingresar al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video link directo si les gusta links directos comentenme por ahí Xiaomi con HyperOS o algo parecido chicos muy bien aquí está el link vamos a ingresar y va a aparecer así en mayúsculas FERS Avala Mi Sound HyperOS porque esta versión es de HyperOS la función del sonido le damos tap en descargar y nos va a aparecer esta opción verificamos siempre que sea la misma que nos aparecía al inicio FERS Avala Mi Sound HyperOS descargar de todos modos muy bien ya descargó es bastante rápido creo que son 20 megas le voy a dar tap en instalar directamente pero se dan cuenta que aquí me aparece actualizar así es es actualizar porque esta no es una nueva aplicación que tiene nuestro teléfono sino que es la actualización de una aplicación que ya tiene por defecto nuestros teléfonos en este caso la versión de HyperOS le voy a dar tap en actualizar y vamos a ver qué novedades nos trae empieza por aquí a pasar todas las pruebas le doy tap en abrir y recordemos que no nos va a abrir absolutamente nada salimos y luego vamos a ir nuevamente aquí a las configuraciones recordemos aquí vamos a buscar la opción de sonidos y vibración vamos a la última opción y si recordamos hace un momento solamente nos aparecía Dolby Atmos y por aquí varias opciones sin embargo ahora me aparece Dolby Atmos pero puedo seleccionar otra opción aquí me va a aparecer por ejemplo la opción de Xiaomi Sound y aquí yo tengo otras opciones para poder modificar en mi teléfono ahí ustedes lo pueden ver esto sobre todo para los audífonos chicos yo voy a poder tener estas nuevas funciones ahí está para controlar volumen de la música con los auriculares audífonos o cascos como ustedes lo llamen y ahí está qué les parece esta nueva función y tranquilos chicos porque los ecualizadores gráficos van a seguir ahí aquí yo voy a poder seleccionar por ejemplo Xiaomi Cloud y luego Dolby Atmos y me va a aparecer ecualizador gráfico aquí voy a seguir teniendo el ecualizador gráfico sin ningún problema así que tranquilos no vayan a pensar que esto se ha desaparecido esta es la nueva opción para que ustedes puedan disfrutar de su teléfono de todas maneras siempre está la pregunta Fersabala funciona en mis teléfonos de Redmi aquí está la respuesta chicos si funciona ahí ustedes lo pueden ver ecualizador gráfico bueno aquí es una captura pero ya les voy a mostrar que está funcionando también en los teléfonos de Redmi así es como se veía antes solamente me aparecía preajustes y una vez instalado ya me aparece con Xiaomi Sound Fersabala pero esa es una captura de pantalla yo quiero ver el verdadero aquí ustedes pueden ver que estaba dentro de los ajustes pero voy a ingresar desde el inicio voy aquí a sonido y vibración voy a la última opción efectos de sonido y así es como me aparece lo que les decía hace un momento Xiaomi Sound ecualizador gráfico funcionando ahí puedo seleccionar pero en este caso como no tengo Dolby Atmos en el Redmi Note no me va a aparecer ecualizador gráfico como ustedes pueden ver funcionando perfectamente recordemos que los teléfonos de Xiaomi serie Redmi Note si tienen salida estéreo tanto por la parte superior como por la parte inferior todo está funcionando perfectamente tanto en la serie Xiaomi como en la serie Redmi y si te gustó este vídeo no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado porque el próximo vídeo va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás recuerda también que puedes tener una suscripción especial al igual que Leal Montaño y María Hernández dándole en el botón unirse al lado del botón de suscribirse y conmigo estará hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala chau chau